A veces llegan pacientes conmigo y me dicen, oye Erick, es que no sé cuál es el problema, pero no me dan ganas de hacer nada. A veces tenemos síntomas físicos. Tengo pacientes que me dicen, Erick, amanezco cansado, amanezco cansada, amanezco sin fuerzas en el cuerpo, amanezco mal, como si me hubieran golpeado. Y ya después me empiezan a dar ganas o después se me empieza a quitar el cansancio. Y yo digo, ojo, tal vez eso no es un cansancio. A lo mejor tú lo sientes y lo percibes como un cansancio físico. Tú interpretas tal vez que tu cuerpo está cansado, pero la gran pregunta es, ¿no será que tu cerebro es el que ya se cansó? ¿No será que tienes una fatiga emocional impresionante y que ya no puedes con tu vida? Que ya has llegado al momento de decir, basta, hasta aquí. Ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto los problemas, ya no aguanto mi trabajo. Y quieres tirar la toalla.